Hola, quiero contarles mi experiencia como au pair en Irlanda y además tuve dos trabajos así que contarles todo un poco cómo me fue, cómo busqué las páginas a las que ingresé para buscar trabajo y al final les quiero dejar un modelo de CV que es el que yo usé para Irlanda que también lo busqué de internet y espero que les sirva. ¿Dónde buscar oportunidades para trabajar como au pair? Bueno, la página que yo utilicé fue au pair world y van a crearse su usuario, en este caso el mío Andrea Julieta, van a ir a la parte donde es para au pair, convertirse en un au pair y buscar una familia huésped. Ahí le van a poner de dónde vienen, en el caso de Irlanda es súper importante que ya tengan la estudia en visa o tengan pasaporte europeo y en este caso voy a poner que busco en Australia, pero pueden elegir el país que ustedes quieran, las fechas desde cuándo hasta hasta qué día piensan quedarse y buscar. Y ahí aparecen todas las familias que están buscando por el término de 6 a 12 meses y van a elegir en la parte donde vas a mensajes para poder contactarse con ellos. Yo ahí escribía un simple mensaje, bueno, mi nombre es Julieta, soy farmacéutica, les ponía una breve introducción mía y empezaba las conversaciones y con todos tuve una videollamada. Bueno, hay algunas recomendaciones que yo busqué antes de meterme en esto de au pair y que se las quiero compartir. Es buscar referencias de las au pairs anteriores que tuvo la familia y quiero hacer un paréntesis acá, porque por ejemplo en la familia que yo me fui a vivir en Irlanda no había tenido un au pair anterior, así que este punto no lo cumplí, pero vamos a ver en el último cómo se puede subsanar, pero siempre y cuando sea una familia que ya haya tenido au pairs anteriores, pedirles el contacto, hablar qué le pareció la experiencia a la chica anterior y nada, para quedarse una tranquila. Hacer todas las preguntas necesarias, es decir, evaluar cómo va a ser la rutina, qué hacen los chicos, qué edad tienen. Es diferente cuidar a un niño entre los 4 y 5 o 6 años, que cuidar a alguien más grande, que cuidar a un bebé y eso tiene mucho que ver en la lección que uno quiere hacer como para hablar en inglés con los chicos. Si es un bebé uno no va a poder hablar, pero va a dedicar mucho más tiempo y probablemente el salario sea un poco mayor porque requiere más cuidado, pero bueno, también es más responsabilidad, entonces evaluar los costos y los beneficios de cada experiencia y en ese punto está el tercero, que es evaluar la relación. Yo en cada videollamada que tuve con tres familias, bueno, había mejores posicionadas en cuanto a ubicación en Dublín y demás. Yo elegí una en el West Cork y tenía por ahí todo bastante alejado, pero la relación que pudimos establecer tanto en la videollamada desde un principio se veía muy buena y así resultó. Todo salió perfecto al llegar a la casa y demás. Los chicos tenían tres y seis años y podíamos hablar en inglés, podíamos hablar en que si no haya tenido una referencia de una ópera anterior, subsanaban con respecto a las otras familias que tenía como alternativa, entonces lo elegí y la verdad que estoy súper contenta con la experiencia. Bueno, una vez llegada a Irlanda, empecé a distribuir mi CV en mano en algunos negocios y conseguí dos entrevistas, en realidad tres, a la tercera ya no asistí. Una fue como Kitchen Assistant, donde tenía que preparar simples cosas, hamburguesas, cortar verduras y demás, como mesera. Ese fue el trabajo que escogí, donde era un lugar muy pequeño de ocho o nueve mesas que tenía en reserva, entonces ya se sabía en la noche cuánta gente iba a ver, los platos eran reducidos y nada, era un ambiente muy lindo. Y después fue para una pizzería que ese no llegué a ir, porque también era Kitchen Hand, para labrar los platos, asistir en todo lo que se pudiera. Otra forma es Indeed, que lo usé para aplicar en un hotel, que ahora más adelante lo voy a contar. Y la tercera forma de búsqueda es ir más puntual a los Facebook y los Instagram de los negocios y de ahí ponen cuando tienen una vacante disponible. El siguiente trabajo que realicé en un hotel de Housekeeper lo conseguí por la página Indeed. Me acerqué en un principio al hotel a dejar el CV en mano, pero ellos me indicaron que ya no recibían más, que tenía que buscar por esta web. Entonces empecé a buscar y apliqué y luego me contactaron por mail, le hicimos llamada y entrevista y nada, les dejo acá todo, se tienen que abrir una cuenta y buscar todas las alternativas y aplicar, como cualquier página de búsqueda de trabajo. Bueno, cuando busqué cómo reacondicionar mi CV para Irlanda, lo primero que encontré es que tenemos que sacarle la foto a como estamos acostumbrados en Latinoamérica. Tratar de agregar experiencias relacionadas, por ejemplo, los lugares a los que yo dejaba en una primera instancia eran de cocina y la experiencia que yo tenía en la cocina era cuando era súper chica en negocio familiar. Y bueno, agregué ese ítem en una pizzería, entonces tratar de buscar algo que nos pueda validar. Y resumir, ¿no? Porque si tenemos grandes textos es aburrido y nadie va a leerlo. Bueno, tenemos nombre, debajo de la profesión, podemos poner nuestra fecha de nacimiento, nuestros datos de contacto, número de teléfono, mail, si tenemos LinkedIn. Y bueno, en este caso yo le puse el canal Club Tairinos, nuestros niveles de inglés, nuestras skills personales, bueno, algo que describa, esa primera introducción es súper importante. Nuestras carreras o el nivel de educación que tengamos, fecundaria, lo que quieran poner en esa parte. Y después la experiencia, bueno, yo ahí fui sumando a Comodation, Auper, Pharmacist. En lo que es la experiencia laboral, bueno, vamos a poner una breve descripción de los puestos que hayamos tenido y de dónde, de qué país, de qué fecha hasta qué fecha fueron, qué empresa, lo normal, pero tratando de resumir lo máximo posible. Si les gusta este tipo de contenido, denle like y suscríbanse.